Más que simbólico fue real, porque alcanzamos a dar toda la vuelta completa alrededor de toda esta parte de la universidad, por atrás de la biblioteca, todos tomados de la mano. Es impresionante la cantidad de gente que ha venido a apoyar a la universidad, pero no a la universidad como una institución solamente, sino a la educación pública, libre, gratuita, de inclusión. Eso conmueve y es impresionante. Hay muchas autoridades participando, también organizaciones, instituciones de la ciudad que se acercaron. Sí, por supuesto. La organización, el impulso salió de la coordinadora universitaria, donde estamos la Asociación Gremial de los Trabajadores No Docentes, los Trabajadores Docentes, los Estudiantes y también los Investigadores. No solamente eso desde el punto de vista de lo institucional, que es la coordinadora que lo impulsó, sino que eso sumaron las autoridades de la universidad. También el municipio de Río Cuarto, el Consejo Deliberante, los municipios de Olver, Diguera, en fin, y muchísimas otras agrupaciones, la CGT, la CTA y muchos sindicatos. Bueno, no sé si los nombro a todos, algunos van a quedar afuera. Que todos mandaron sus notas, que solamente se nombró la adhesión y las notas de todos las vamos a colgar en el Facebook de cada una de las agrupaciones para que todas puedan leerlas. Realmente emocionado, muy emocionado. ¿Y cómo siguen las acciones para continuar defendiendo y fortaleciendo la educación pública? En principio, mañana tenemos una bicicleteada a partir de las 4 de la tarde. Salimos de Plaza Racedo, también en defensa de la universidad pública. Sería bueno que se sumen la mayor cantidad de bicicletas posible, porque es una forma de que nosotros estemos, digamos, contando a nuestra sociedad, que es la que se nutre de la universidad, de toda esta problemática que tenemos. Cuando hablamos de que no arriben el salario, es que no arriben presupuesto universitario, porque 90% del presupuesto de la universidad es salario de sus trabajadores, y solamente el gobierno pone un 10% más para funcionamiento. Eso hay que decirlo, porque eso no está bueno. No está bueno que el salario, del salario solamente pongan un 10% más para funcionamiento. Entonces, cuando hablamos de los salarios deprimidos, estamos hablando de un presupuesto deprimido. Por supuesto, ni que hablar del resto, de ese 10% restante. Sí, es una clara demostración que no solo la comunidad universitaria, sino gran parte de la sociedad de Río Cuarto está preocupada por este futuro incierto que uno visualiza no solo en nuestra institución, en toda la educación pública en general y en distintas instituciones del país que han tenido que ver o tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Y hoy la masividad de esta respuesta, donde los cuatro claustros de la universidad, más sectores sociales que nos han acompañado, están demostrando claramente que esta preocupación nos excede a quienes formamos parte de la universidad y está instalándose en toda la sociedad.